hoy día vamos a revisar este es un arrancador y vamos a revisar las fallas comunes que se presentan en estos equipos vamos a irles indicando paso a paso cómo podemos hacer cómo podemos revisar básicamente los elementos que tenemos aquí primero tenemos nuestro breaker que está aquí en esta parte en este caso es un breaker de 20 amperios que bueno va variando dependiendo de la bomba que estamos trabajando segundo paso tenemos el contactor este contactor en este caso es de 18 amperios siempre es menor que el breaker aquí podemos verificar luego tenemos nuestro relé térmico que es el que está aquí el relé térmico es regulable siempre viene con cierto amperaje aquí marcado aquí están los números 9 a 13 en este caso y pues dependiendo dependiendo la caja que tengamos pues va a haber diferentes regulaciones aquí tenemos un relé este es un relé que en este caso es de 24 voltios que ya le vamos a ver y tenemos como elementos auxiliares nuestro nuestro selector de tres posiciones que es el que está aquí en esta posición y posteriormente tenemos el foco que es el que se enciende cuando cuando va a trabajar vamos a verle primero cómo trabaja cómo es lo que trabaja normalmente qué es lo que qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre normalmente y luego vamos a ver las fallas más comunes qué es lo que suele ocurrir